P.F. Dance Yeah Electro-Latino ¿Cómo olvidar tus caderas? Tienes no sé qué Que me encanta cuando te miro Baila, pienso en todo el tiempo Desde que miré Aquella chica baila por la silla Me encanta suave tus movimientos Tienes lo que es perfecto Deseo y bailar Y bailas con ese saborcito Te miro y me derrito Contigo para un viaje Me encanta suave tus movimientos Tienes lo que es perfecto Deseo y bailar Y bailas con ese saborcito Me miro y me derrito Contigo para rompear La hueso en los controles Haciendo buena música Leo dance Más de la sabor Que eso a mí me encanta Con la sabrosura Tienes la te falta Si el que te encanta Yo también lo muevo Suavecito Dale para abajo De nuevo Oye baby Siente el ritmo No paramos Si está recono Siente el paso Wow La pucha sobre la misma Y en el primer lugar Hacemos candela lenta Mirada contenta Y ni competencia Para ver este saborcito Saborcito Me encanta suave tu movimiento Tienes lo que es perfecto Deseo y bailar Y bailas con ese saborcito Me miro y me derrito Contigo para rompear Me encanta suave tu movimiento Tienes lo que es perfecto Deseo y bailar Y bailas con ese saborcito Me miro y me derrito Contigo para rompear Pienso en todo el tiempo Desde que miré Aquella chica baila por la ciudad